Música Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing Música Ho, ho, ho Música Sobre la antinavidad colaborativa Uno, lo que me molesta de la navidad Es tener que saludar a la gente que no se acuerda de vos en todo el año Pero justo ese día te dicen Feliz navidad, que lo pases lindo Y vas a tener ganas de decirle Mirá que existo todos los demás días, eh Dos, la comida Me encanta comer todo Pero por qué tantas calorías Si, estamos en pleno, pleno verano Basta de pan dulce De sidra De todas esas cosas que te llenan Te llenan y explotás Y vos seguís comiendo Porque es riquísimo Pero hace 40 grados Me molestan los precios Los precios de todo Pero en esta navidad es así O sea, por qué un árbol tiene que salir tan caro Y calmate, calma Y hay que ser sinceros Si no hay ningún nene en la familia Y todo La navidad es muy aburrida Porque quién espera a Papá Noel Para abrir los regalos Todo recontento Nadie Porque todos están aburridos Se quieren ir a dormir Tener un nene Así se pasan lindas navidades Bueno, pero igual finalmente voy a decirles Que espero que pasen unas lindas fiestas Que si no les gusta algo Como no me gusta a mí Comenten acá en los comentarios Que no soportan de esta fiesta Pero que lo pasen muy muy lindo Esta colaboración es con los soretes Así nos llamamos nosotros En nuestro grupo de Whatsapp Un besito Chao Conocer Un besito Un besito Un besito ¡Gracias!